Pescado sabe que le conviene por sus increíbles beneficios. Y si come el adecuado, puede ayudarle a apoyar su salud cardiovascular, cerebral, ocular y articular por su abundante omega-3. Pero tiene su truco, pues para obtener la cantidad recomendada de omega-3 cada semana, su dieta tendría que ser pescado, pescado y más pescado. El cual desafortunadamente también puede tener contaminantes peligrosos, como el mercurio. Por eso puede ser difícil minimizar estas toxinas peligrosas y al mismo tiempo recibir la cantidad de omega-3 que su organismo tanto necesita. Por eso, usted necesita Biomega de Usana, la combinación perfecta de EPA y DHA en una fórmula segura y pura, sin contaminantes detectables. Ya que Biomega pasa por un impresionante proceso de doble destilación molecular. De hecho, ha sido probado y certificado por NSF International, proveedor líder de pruebas aplicadas a productos de manera independiente. Y como Biomega se fabrica con prácticas sustentables y recursos renovables, siéntase satisfecho de tomar un suplemento que no daña el medio ambiente. Y oiga esto, comparado con otros productos del mercado, Biomega está fortificado con vitamina D, no deja resabio a pescado, y ofrece más de 1,000 miligramos de EPA y DHA en solo dos cápsulas. Biomega de Usana, uno de los mejores productos de aceite de pescado para apoyar su salud cardiovascular, cerebral, ocular y articular. Únase a los millones de personas de todo el mundo, incluyendo a los más de 700 atletas de élite, que han confiado su salud al líder mundial en nutrición personalizada. Usana 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 Usana